¿Qué foto metiste, Mati? Esta tenés que hacerle un póster y ponerla... No sé qué tenés pensado hacer. Yo la pondría en la puerta de tu casa. No, en la puerta no. Sí, pero toda la puerta. No, y con papelado. Un póster en la puerta de la habitación. Sí, pero toda la... No, de la casa. Un ploteo en la puerta. Afuera. Sí. ¿Está mal, Mati, o no? No, no está mal. No está mal. La vamos a ver de ayer, los tanitos. Pero fue muy loco porque cuando entra Escalón y en la conferencia, la verdad que muy tranquilo, todos muy tranquilos. ¿Qué pasa? La mayoría se había quedado en la zona mixta, esperando por los jugadores. Entonces como que había mucha prensa internacional en la conferencia de Escalón. Viste, entró, se le acercaron a un par de personas, saludó muy amablemente, los felicitaban. Cuando llegó se lo aplaudió. Entonces cuando se iba, se iba tan tranquilo que, bueno, es la posibilidad quizás hasta de pedirle una foto porque estaban todos muy relajados. Y se va yendo, lo aborda un periodista de España que él era muy amigo, se ve, que cuando cubría la campaña de La Coruña, y lo saca en vivo para el medio de España, algo que no se puede hacer habitualmente, pero el propio Escalón dijo, no, déjenlo porque es amigo. Entonces, bueno, nos pusimos un poquito más atrás a esperarlo. No había nadie. Se acercó Escalón y por ahí le hicimos una foto. Cuando voy a sacar la foto, viene el de la FIFA y me dice, no, ni foto ni video, y me mete la mano en el medio de la foto. Pero bueno, se ve que alcancé a disparar antes que me tirara la mano porque yo ya me veía esa foto así como la ven, pero con la mano del tipo de la FIFA. Y yo, ya está, se la juego, que me quiten lo que quieras, ya no vamos, me quiten la credencial. Y cuando miro había salido, y ahí no lo podía creer. Ahí no lo podía creer cuando vi que había salido. Además Escalón y sale como si fuera tu amigo de toda la vida. Viste ver esa sensación, como diciendo, sí, vení, Mati. ¿Cómo estás amigos de toda la vida? Vení, Mati. ¿No lo habíamos jatado? Claro, claro, exactamente.